La semana de este ritmo y ya son los dos últimos shows, vamos a descubrir quienes estarán nominados para mañana pasar el día de eliminación. Ok, perfecto, mi querida Karim Barreiro, ya tenemos... Brigitte, va con Ricardo y si no me equivoco, Mafer, está reemplazada, vamos a ver, está reemplazada por Mafer, ok, Mafer está reemplazando, vamos a arrancar. 5, 4, 3, 2, 1, Brigitte, ¿estás lista? Está lista, póngalo ahora. No pares que tú tienes el veneno, contigo me despejo, yo me dejo, el juego está parejo, bailando se mire en el espejo, muy rápida solo veo tu reflejo, hago un beso. No entiendo, pero se siente bien, yo te quiero tener. ¡Suscríbete al canal! ¡Wow! ¡Brigitte! ¡Por Dios! ¡Cómo admiro yo a esta niña! Baila precioso, Ricardo, súper bien. Gracias. Gracias, mi Mafer. Ok, Mafer estuvo reemplazando a la otra madrina y en este momento ya los miembros jurados nos pueden dar su opinión, empecemos con la reina de la quinesis, Faciana Roa. Brigitte, mi amor, ponte más acá que quiero verte. Quiero felicitarte porque eres una chica que está captando todas las indicaciones que se te van dando semana a semana y eso es digno de admirarte. Felicito. Muy bien, tu energía fue distribuida durante todo el show. Ricardo, fuiste excelente. Me encantó, lo disfrutaron esta noche y es lo que se tiene que ver. Felicidades, chicos. Ok, perfecto. Ok, perfecto. Brigitte y Ricardo, los felicito por la energía que le pusieron a la coreografía. Sin embargo, técnicamente las cargadas estuvieron como que muy pausadas para hacerlas. Yo ya sabía que venía una cargada cada vez que ustedes se posaban. Por otro lado, quiero felicitarte por los fuetes que estuvieron medianamente bien, tomando en cuenta que tienes unos zapatos que no son de baile y que son muy complicados de manejar para hacer ese tipo de baile. Así que, ese tipo de paso, perdón. Así que te felicito por el esfuerzo que le pusiste al fuete. Entiendo que no salieron perfectísimos como lo has hecho antes por los zapatos. Y nada, me gustó. Me gustó. Solamente eso de las cargadas que no se paren. No se paren para que el público no sepa que allí viene un lead. Ok, Carlitos Menéndez. A ver, Brigitte, en realidad fue un trabajo muy bonito. Felicitaciones porque se notó a diferencia de lo que te he visto bailar, que siempre como que tienes la energía muy arriba, esta vez bajaste totalmente la energía y se vio sutil el baile. Se vio bonito. Me puedo decir que ha sido una de las coreografías que ha tenido por lo menos unas cositas de jazz incluidas ahí. Es verdad, los fuetes no fueron perfectos, obvio, por los zapatos. Pero lo que me gustó es la combinación del fuete a doble attitude, del fuete a doble attitude. Porque es más fácil sacar fuete, 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 fuete. Al final fueron dos, creo. Fueron dos attitudes al finalizar. Y eso, ¿qué pasó, señor Carlitos? Sí, fueron dos attitudes. No, nada, lo que pasa es que lo estoy escuchando, que fuete, que fuete. Para mí, que a usted cuando era chiquito le daban harto fuete. Por eso es que usted es así. ¿Qué tiene que ver eso? Sí me daban fuete durísimo, por eso soy uno de los mejores bailarines. ¿O no? Regio. En cambio a usted no le dieron, por eso que no le dieron fuete y por eso que se asoció justo con Jean Paul para poner la escuela. Ahora falta que también en la misma escuela metan a Raab, a maestra. Para su información, Raab es coreógrafo en mi escuela. ¡No! ¡Es mentira! Por favor, jurado, necesitamos ver el puntaje. ¡Qué horror! No puede ser. ¡Qué miedo, Raab! 8 y 8, más el secreto. No está nada mal el puntaje, chicos. Felicitaciones. A relajarse un poquito. No tanto. Sí, darle gracias a mi mamita que la amo mucho, que está ahí apoyándome. A mis compañeras de mi colegio y a mi maestra de inglés. Un besito. Muy bien, mi vida.